Ok, damas y caballeros, estamos celebrando la Navidad del 2008, 24 de diciembre de 2008. Aquí tenemos a Yanmario. Hola Yanma, diga hola. Yanma, diga hola mi amor. Príncipe, Yanmario, decí hola. Yanmario, aquí está Yanmario, ah no, perdón, Karen. Karen tiene dos meses, va a cumplir el viernes, o sea en dos días. Aquí está Gretchen y Allison. Allison, hola Gretchen. Si me le ha gustado la hora, mire ponenla. Bien, Gretchen. Allison. 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 Ali. 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 Esperate que aquí toco a los reporteros. A quien agarra a su mejor toma. A quien se rebuca. Ahí está Doña Rachel, la abuelita, el camarógrafo. Manuel. Manuel. Ah no, la abuelita. La abuelita. ¿Sacaste a mi papi? Sí. Oh, la doña. La doña Cecía con su bebé. ¿Bien? 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 Las tres andan de gemelas, tías se dieron cuenta, vestidos. Por cortesía, patrocinado por Hadas, Hadas, Adalilas Fashion. Ah, la muñeca baila, le hace así, baila toda. ¿Bien? 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 Alison. Alison. Alison, бизнес mira. ¡Ali! ¿Qué pasa allá? ¿Bien? ¿Qué le ha gustado del otro, Buñânda? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve con la superficie? Allá en la fila, déjame. ¿Ali? ¿Esa es la superficie, vean? ¡Ali! Ah, sí, pues como tiene como rodo, ¿verdad? Oh, por... ¡Ali! ¡Ey, Ali! Me atrapé yo la manga. ¡Ali! Diga hola. Hola, aquí en la mesa. ¡Ey, Ali! ¡Ey, Ali! ¡Ey, Ali! Tienes que tenerlo en una suite. ¡Ey, Ali! ¿Aquí es el de... El collar? Sí. El collar. Ajá. Hola, así de chí. Mira, aquí te vio la muñeca, que ha parecido. Mira, ¿eh? ¿Cómo le haces a la muñeca? ¡Ja, ja, ja! ¿Y si no sabe dónde hay espacio? ¡Mam! 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 ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Mam! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Mam! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!